Estuvimos tocando en varias peñas que hay en la calle, hemos compartido con músicos de renombre que han estado tocando ahí en las mismas peñas. ¿En qué peñas? Y por ejemplo la peña de Facundo Toro, la Casa de Cosquín, Peña la Callejera y entre otras peñas que estuvimos. Estuvieron con músicos de renombre, decís. Sí, estuvimos en contacto con Orozco Barrientos, por ejemplo, que son los creadores del tema Celador de Sueños. Que hacemos nosotros, así que muy buena onda, ellos estuvieron con nosotros, charlaron. ¿Escucharon ellos esa versión de ustedes? Sí, ellos escucharon la versión y les encantó, así que nos felicitaron y muy contentos de estar con nosotros. Después estuvimos, bueno, en varias peñas más, estuvimos haciendo entrevistas también en el auditorio ahí que tiene el Cosquín, el escenario mayor, donde van varias radios y televisión y hacen entrevistas a las bandas que andan rondando por ahí, ¿no? Sí, sirve mucho como para saber dónde estamos parados, cómo se está trabajando, cómo están trabajando el resto de las bandas del país. ¿Cómo evalúan eso ustedes para Kutum? Mirá, nosotros creemos que por lo menos estamos buscando un sonido y una música diferente, porque en todos lados donde estuvimos tocando hemos tenido opiniones como, por ejemplo, qué linda música y qué diferente, como que parece ser que hay un sonido que cambia un poquito, ¿no? Para un Cosquín más festivalero, digamos, donde hay que estar siempre arriba. Continuamente chacarera, continuamente para bailar, para los bailarines. Y creemos que nosotros un poco también fuimos a mostrar nuestras canciones, las canciones que están en el disco de nuestra composición y las de Alemán también, la Alemana Piroz. Y el estilo de ustedes. Y el estilo, entonces creo que en ese sentido hicimos una diferencia, porque teníamos como un sonido diferente, ¿sí? Claro. Así que de eso estamos contentos también. Gracias.